Listo, vamos con la explicación de uno de los ejercicios que ustedes debían hacer según la aplicación ángulos. Entonces, en este caso yo escogí el ejercicio 7 del nivel 1. Tomé el dibujo y lo que hice primero es nombrar, ponerle nombre a las líneas y los ángulos que yo iba a necesitar. ¿Para qué? Para que cuando estuviera escribiendo lo que iba a hacer no dijera pues el ángulo este, el ángulo aquel, el ángulo no, simplemente ya con el nombre ya es más fácil escribirlo. Vamos a comenzar entonces. Podemos comenzar diciendo lo siguiente, diciendo lo que sabemos. ¿Qué sabemos según la imagen? Sabemos que el ángulo A más el ángulo B es 180 grados, o forma 180 grados, ¿cierto? Además de eso, ¿qué sabemos? Sabemos que el ángulo A y el ángulo C, ¿qué son? Esos dos, según lo que vimos en clase, esos dos son iguales, son exactamente iguales los dos ángulos, ¿cierto? Entonces ya comenzamos a hacer deducciones. Si yo sé que A es igual a C, pues obviamente X va a ser igual a B, ¿cierto? Bajo el mismo razonamiento. Podemos decir esto, sabemos que A y C son iguales, lo mismo sucede, lo mismo sucede con, con ángulo B y el ángulo X, ¿cierto? Ahora sí podemos empezar a concluir, podemos decir ya empezar a llegar a cuánto es X. ¿Cuánto será que es B? Sabiendo que es lo mismo que X, pues si yo sé que estos dos suman 180 es saber cuánto le hace falta acá para que esto sea 180, entonces lo colocamos aquí debajito. Si el ángulo B más el ángulo A es igual a 180, y yo sé que el ángulo A es 60, entonces ángulo B es igual a 120. Por lo tanto, el ángulo X que ya dijimos que eran iguales, pues el ángulo X va a ser igual a cuánto? A 120. Y eso último que acabé de escribir es mi tesis que era lo que me estaba preguntando. Listo, ahora vamos con el ejercicio 7 del nivel 2. Igual, tomé el ejercicio y lo primero que hice fue ponerle nombres a los ángulos. Vamos a comenzar con lo que sabemos. ¿Qué sabemos? Sabemos que la suma de los ángulos internos del triángulo, es decir, A más B C es 180, y también de aquí podemos saber que este ángulo, cierto, completo, ya no es 180, entonces sabemos que C más X, ¿cuánto es? 180. Eso es lo que nosotros podemos saber y deducir de esta figura. Ahora vamos a comenzar con las operaciones. ¿Qué debemos hacer? Si supiéramos cuánto es C, ya no más es restar y mirar cuánto falta, entonces hallemos C. sabemos que A es 30, B es 40, y C, pues habrá que mirar cuánto debe ser C para que esto sea 180, 30 más 40, 70. ¿Y cuánto me faltará para que esto sea 180? Exactamente 110, entonces C es 110. Entonces, de esta operación, deducimos que el ángulo C es 110. Y ahora, entonces vamos vamos a usar esta. C es 110 más el ángulo X es 180. ¿Cuánto debe ser X? 70. Exactamente, esa va a ser mi hipótesis, mi tesis, perdón. 70 grados. Listo. Obviamente ustedes ya saben que lo escriben en ordenado, lo escriben bonito, utilizan colores, pero pues esto es como el esquema básico de la demostración. listo. Ahora vamos con el ejercicio 8 del nivel 4. Entonces teníamos esta figura y ¿qué sabemos? sabemos lo siguiente. Esto, como tal, no lo vimos en clase, pero está en la aplicación, en un espacio donde arriba, dice Hin. y ahora sí, continuamos sabiendo lo que nos decía la ayuda. ¿Qué nos decía? Nos decía que al tener yo una figura, ¿cierto? puede ser un cuadrado, puede ser un cuadrilátero, el ángulo interno, ¿cierto? comparado con el ángulo externo, pues va a ser el doble. En este caso, pues tenemos aquí un ángulo interno y un ángulo externo. ¿qué sabemos? Que este va a ser el doble. Es decir, el ángulo x va a ser el doble que el ángulo de 60. ¿Cuánto es el doble del ángulo de 60? Pues, 120. Y eso vale el ángulo x. Súper fácil. Bueno, vamos con un tema nuevo. Razones y proporciones. ¿Qué es una razón? Es una comparación entre dos magnitudes. Ustedes ya saben que es una magnitud. ¿Cómo vamos a comparar? Para comparar vamos a usar el cociente, es decir, una división. Lo vamos a anotar de la siguiente manera. A lo vamos a llamar antecedente, que es el que iba a ver antes. Y B, el consecuente o la consecuencia. Entonces, vamos, o también lo podemos escribir de la siguiente manera. A, dos puntos B. Esos dos puntos se leen de la siguiente manera. A es AB. Ahora, ¿qué es una proporción? Pues una proporción es comparar dos razones, dos de estas que vimos acá. Entonces, tomamos una razón, otra razón y las comparamos. Podemos usar este o podemos usar la división. ¿Cómo lo vamos a leer? Vamos a leer A es AB como C es AD. Vamos con un ejemplo. Isabela fue y compró galletas, compró dos paquetes de galletas y compró medio kilo de arroz. Vamos a mirar las proporciones de lo que ella compró. Entonces, primer ejemplo. En un kilo vienen mil gramos. En ese medio kilo que Isabela compró, ¿cuántos gramos van a haber? Bueno, para eso nos sirven las proporciones. Vamos entonces a mirar ya ahorita cómo hallamos ese medio kilo, cuántos gramos equivalen. Otro ejemplo podría ser, un paquete tiene diez galletas. Entonces, dos paquetes, ¿cuántas galletas van a tener? Para eso vamos a usar algo llamado regla de tres. Esto que estamos haciendo acá son proporciones de manera directa. Entonces, vamos a mirar cómo lo resolvemos. Siempre va a ser de la siguiente manera. Multiplicamos en diagonal siempre y dividimos por el término que nos hace falta. Multiplicamos, dividimos y listo. Entonces, tres. En este caso, para hallar la X, que es lo que no sabemos, tres por cinco, quince. Divido uno, pues quince. Vamos a hacerlo acá. Entonces, multiplicamos en diagonal. Dos por diez, veinte. Divido uno, veinte. Esos dos paquetes tienen veinte galletas. Ya le vamos hallando el sentido. Ahora en este, que es un poco más complicado. Multiplicamos en diagonal. Multiplicamos en diagonal. Y dividimos. ¿Cuánto es un medio por mil? Vamos a hacerlo acá entonces. Un medio por mil. Ponemos el uno abajo. Multiplicamos en línea recta. Sería mil dividido dos, lo que equivale a quinientos gramos. Es decir, sabemos que multiplicar por un medio es sacar la mitad. ¿Cómo os voy a expresar esto en razones? Pues simplemente digo que uno es a mil, ¿cierto? Un kilo es a mil, como un medio es a quinientos. O en esta manera, uno es a diez, como dos es a veinte. Chocolate. Vamos a hacer la receta de chocolate. Normalmente, si es para tres personas, el papá, la mamá, el tío, nos dicen, coja dos pastillas, coja dos tazas de leche y por cada taza de leche ponga una y media de agua. Vamos a entender esto y vamos a calcular. Si yo quiero solamente la receta para una persona, ¿cuánto de esto debo echar? O si es para veinte o si es para diez, ¿cuántas entonces yo debo echar? Vamos a entender eso. Entonces, son dos pastillas para... Vamos a recordar lo de la regla de tres. Entonces, vamos a comparar dos magnitudes. En este caso, estamos comparando personas con el ingrediente. Listo. En este caso, entonces, tengo que tres personas... Vamos a mirar con las pastillas. Para tres personas, uso dos pastillas de chocolate. Entonces, para una, ¿cuántas voy a usar? Aplicamos la regla de tres. Multiplicamos, siempre en diagonal, y dividimos. Uno por dos, dos. Divido tres, dos tercios de pastillas. Ya vamos a ver qué significará eso. Listo. Ahora vamos con las tazas de leche. Igual, la misma manera. Tres personas, dos tazas de leche. Para una persona, ¿cuántas tazas de leche tengo que usar? Pues nos va del mismo cálculo, ¿cierto? Uno por dos, dos. Divido tres, dos tercios. Entonces, dos tercios de una taza de leche. Y ahora viene la parte interesante. Por cada taza, por cada taza de leche, es una y media de agua. Entonces, si estoy echando dos tazas de leche, pues, ¿de esto cuánto tengo que aplicar? Vamos a mirar primero eso. Son, esto, uno y medio, eso lo tengo que hacer dos veces, ¿cierto? Entonces, vamos a mirar. Uno por dos, dos, ¿cierto? La taza completa. Y ahora, la media taza. Acordémonos que multiplicar por dos es hacer esta dos veces. Entonces, tengo una taza dos veces. Y tengo media taza dos veces. Es decir, media taza dos veces va a ser una taza completa. En su totalidad, voy a aplicar, en este caso, para tres personas, voy a aplicar tres tazas de agua. Tres tazas de agua. Entonces, vamos acá a una persona. Si para tres personas agregaba tres tazas de agua, para una persona, ¿cuántos tengo que echar? Uno por tres. Tres. Divido tres, pues, solamente una taza de agua. Listo. Ahora vamos a hacer la receta. Listo. Ahora vamos con la receta. Entonces, para comprobar qué hicimos yo en los cálculos, vamos a hacer esto de una persona, lo vamos a hacer tres veces. Vamos a coger dos pastillas, dos tercios de pastillas de chocolate y vamos a comprobar que en realidad son dos pastillas de chocolate. Aquí ya tengo una pastilla de chocolate, bueno, dos pastillas de chocolate cortadas en tres pedacitos. Es decir, si yo cojo dos de estos tres pedacitos, ¿cierto? Van a ser dos tercios de mi pastilla de chocolate. Entonces, he hecho dos tercios una vez, dos tercios dos veces, dos tercios tres veces. Listo. Tengo la primera parte. Y ahora vamos a hacerlo con la leche. Necesito echar dos tazas de leche. El mismo proceso anterior. En este caso, pues, ya tengo una taza de leche acá. Si quisiera echar dos tercios, pues, tendría que coger, como si cogiera el vaso de agua, tres pedacitos. Lo divido en tres y solamente echo dos de esos. Como ya lo comprobamos con las pastillas de chocolate, no lo vamos a hacer con este. Vamos a echar directamente la taza de leche, una y son dos tazas de leche. Entonces, dos. En este caso, más o menos así sería media taza de leche. Obviamente la completamos y la echamos completa. Ya sabemos que nos falta. Ahora vamos con el agua. Entonces, son... Son... Una... ¿Cierto? Dos... Y tres. Debemos echar posteriormente, ya sabemos, un poquito de agua y un poquito de leche. Y lo ponemos a hervir. Cuando veamos que esté hirviendo, simplemente estamos pendientes y con el molinillo revolvemos muy bien para que no se nos vaya a regar. Lo dejamos hervir unas tres veces y listo para consumir. Ya. Listo. Y como ejercicio para la casa, para que practiquen lo que vimos ahorita, entonces, van a hacer una receta sorpresa. Ustedes me van a contar de qué la van a hacer. Van a hacer los cálculos para ustedes, para una sola persona. Me van a contar cuántos miembros tiene su familia en este momento y, pues, cuánto sería para ello. Y para sus compañeros, en este caso, 28 o 22, según el caso que sea, van a poner los cálculos de las proporciones. Y para lo anterior, entonces, lo van a escribir claro, que se entienda, que se entienda lo que dicen ustedes y la receta. Y, de ser posible, en video. ¡Gracias! ¡Gracias!